bienvenidos al canal les presentaré este caso en el cual este auto tiene como dos años que están tratando de reparar estas fallas y ustedes observan cuando el gira el volante se apaga el radio este pierde comunicación el auto no no se apaga solo pero si él lo apaga ya no vuelve a encender ahí en el volante vemos que pega como un golpe cuando hace eso al momento que se pierde que se apague el radio y se apaga el tablero y enciendan todas las luces así miren entonces este allí si él lo apaga ya no vuelve otra vez a encender solo el auto de los únicos códigos el único código que yo veo en este es esto y pues una imagen bastante borrosa pero el código que me llamó la atención fue este fíjense el código que dice pérdida de comunicación con el sensor de ángulo pero resulta que este carro ya estuvo en agencia en varios lados y eso lo cambiaron dicen necesitamos duplicar la falla le voy a mostrar aquí a ver si podemos duplicar la falla bienvenidos al canal tenemos este auto es un 2013 honda core queja del cliente es que cuando gira el volante así se apaga todo el radio a veces toda esta parte de aquí y después de eso el auto no quiere arrancar si él lo apaga y tiene que esperar unos 15 20 minutos al parecer este auto tienen casi dos años de andar peleando esta falla ha estado en agencias diferentes talleres y no han podido reparar y la verdad que si entiendo la razón por la cual no se puede reparar ya que yo estoy cayendo lo mismo no sé si yo lo voy a poder reparar también ya que ya le cambiaron varias partes estoy monitoreando aquí la red de red cam porque sospecho pues de algo de aquí que cuando se gira pues bota la señal porque es cuando está girando nomás en los parqueos aquí tenemos el usb autoscop solo tengo dos canales en este momento para medir lo que es la red cam aquí está el breakout box en este punto conectado al dlc y este aquí podemos observar que estoy conectado al pin 14 y el pin 6 de esta o déjenme ahorita que ya que pase por aquí esta pro logic la agarré hace noviembre del año pasado este en el sema en en lo que es el sema y este fíjese que me da medición de los pines en ver vamos a ver aquí pin 14 vamos a ponerle el pin 7 8 me pase quiero el pin 9 10 con el 14 11 11 red cam 16 y el pin ah bueno aquí tiene para para estarle cambiando miren los pines y el voltaje este no no lo había sacado yo este este vídeo y bueno porque allí conocí en el evento de sema a este déjenme sacó algo aquí a nick pinder y el director de esta de prologic un saludo para nick para nick pinder y si están interesados en obtener algo pues aquí está la información del correo electrónico por qué razón yo no había sacado este vídeo por qué este lo han dado utilizando y antes de yo poder pues este pues recomendar algo lo yo lo uso regularmente el producto antes y me parece que es excelente el producto entonces pues ahí lo estoy recomendando voy a mandar un saludo en inglés por aquí a nick pinder porque seguramente va a ver este vídeo hi nick my name is joel navarro i met you last year in november in the event in vega the sema and i got the prologic box breakout box from you thank you very much so i'm posting this video that far from that day because i wanted to make sure you know this product meets my criteria to be recommended for the audience and it does so thank you very much bueno aquí lo que le estaba diciendo yo a nick ponder era que desde noviembre del año pasado yo obtuve este producto y que obviamente yo no lo había este pues este publicitado y todo eso porque yo antes de publicitar algo pues lo lo primero yo lo pruebo y veo que si este funcionando bien y si pasa la criteria como técnico mía pues lo podemos poner y publicarlo entonces eso es lo que dije bueno entonces este el resto si este este ustedes verán un video completo de este auto si ustedes este si yo logro duplicar la falla verán el video completo si no de todas maneras lo actualizaré que pasó que sucedió si este trabajo yo no lo puedo lo dejo ir ya que este pues ya son tres días que ando con este carro yo tres cuatro días ya lo ando conduciendo como auto medio allí casi estaba lleno el tanque y pues ahí va casi a tres cuartos de tanque entonces pues hay fallas a veces que no se pueden duplicar y no se parece que este va a ser uno de ellos porque si yo no se que tiene malo no se que reparar entonces para hacer recomendaciones así adivinando pues está complicado así es que los mantengo actualizados ojalá pues la falla se represente y empecemos a diagnosticar pues porque eso es lo que pasa muchos a veces solo ven los videos de lo bonito que ocurre pero esto es parte de la vida real buen día y